Amigos, continuidad de Altoque, repasando un poco en la memoria, hace unos 20 días atrás hablábamos con él puntualmente porque había una reunión en su ex-club, ya podríamos decirlo de alguna manera, y él decía, bueno, hablaba de que ciclos se habían cumplido, de que había que esperar que llegó algo nuevo técnico. En definitiva, estamos acá con Gustavo Ibáñez. Opa, qué nombre, el ratón Ibáñez, nada más y nada menos, querido por la gente de San Martín, odiado o no tanto por la gente atlético, yo creo que respetado, pero en definitiva está con nosotros. Gustavo Ibáñez, para que nos cuente finalmente qué pasó con San Martín, porque pasa de un santo a otro santo, él no quiere extrañar al santo, porque se va de San Martín en un principio a Antoniana, él lo va a contar y está aquí con nosotros, café de por medio. Ratón Ibáñez, Gustavo, cómo te va, es un gusto tenerte, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por la invitación. Como yo digo, no sé si te acuerdas aquella nota, vos me decías casi prácticamente llorando ahí, se termina un ciclo, habrá que ver, hay que esperar a un nuevo técnico. Yo digo, faltaría que te llamen para una prueba en San Martín porque te quieran ver. Y de un tiempo acá, ¿qué ha pasado en el medio? ¿Cómo estás con ese tema? No, bueno, esa vez que me hiciste la nota ya pasaron como dos semanas, puede ser. Sí, sí, fácil. Sí, un poquito más. Y bueno, nos reunimos, que nos reunieron ahí los dirigentes, nos comunicaron, bueno, de que tenían que definir el técnico y que había que esperar, que había que esperar porque la ley del juego decían que, bueno, algunos se tenían que ir, otros que dar. Y bueno, pasó de que todo este tiempo a mí ningún dirigente se comunicó conmigo. Yo siempre estoy en contacto con mis compañeros que terminamos la temporada pasada y bueno, ellos ya me habían comunicado que se habían comunicado con todos ellos y bueno, y de mi parte ningún dirigente se comunicó conmigo. Es todo un tema, ¿no? Porque se ha generado una cierta situación con eso. Estás recién arrancando, Gustavo, ¿no? Sos el último y el gran ídolo que tiene la gente de San Martín y es como que por ahí uno llama la atención todo este tipo de movimientos, ¿no? Sí, por lo que, para mí, lo que me molestó es cómo se manejaron ellos. Pero, para mí, creo que yo me merecía por lo menos que me llamen y me digan mira, ratón, no te vamos a tener en cuenta, trata de buscar otro club o buscar otro horizonte pero ninguno se comunicó conmigo. Yo sí, yo eso lo quiero aclarar, que yo lo llamé a De Camilo, que yo me comuniqué con él para preguntarle la situación de qué iba a pasar conmigo. Y él me comunicó, bueno, estuvimos hablando y me dice, bueno, yo mañana, diciendo que por mañana él se iba a Brasil. Me dice, ya le corto conmigo y le digo a Pablo, casen que te llame. Y hasta ahora estoy esperando y nunca se comunicó conmigo. Y por eso yo estuve, bueno, me llamaron de juventud y por eso la decisión mía de irme porque si yo lo seguía esperando San Martín, yo creo que no me iban a llamar y después me iban a cerrar todas las puertas para jugar en otro club. Es todo un tema eso, ¿no? Porque obviamente las negociaciones avanzan y el manejo, ¿no? Porque te debe, no sé la verdad, qué debes sentir vos. Uno calcula que sentís bronca porque le ha dado mucho a San Martín y además es un, reitero, es por una cuestión muchas veces hasta de respeto, ¿no? Mutuo. Sí, yo creo que sí, yo siempre, yo siempre como dirigente que siempre estuve en San Martín o en clubes que tuve, siempre me manejé con respeto y yo creo que también me merecía un poquito de respeto, ¿no? Por los tantos años que uno estuvo en el club, por tantas cosas que uno pasó acá, los ascensos, también descensos, pero bueno, creo que me merecía un poquito más de respeto que, como te dije recién, que me llamen y me avisen de que por ahí no me iban a tener en cuenta y uno lo iba a entender, son las reglas del juego. Ya la puerta cerrada con San Martín está entonces. Sí, sí, yo ya tengo todo prácticamente arreglado ahí en juventud, creo que entre jueves y viernes estaré viajando allá así firmar y bueno, ya está para ser jugador de juventud. ¿Fue la primera opción que tuviste, Antoniana, o te llamaron a otro lado? Muchos hasta en la calle decían, el ratón va Atlético, porque no es la primera vez que por ahí suena tu nombre con Atlético Tucumán, de hecho, Gustavo, si yo mal no recuerdo, vos antes de llegar a San Martín, la primera vez de San Pablo fuiste Atlético a probarte, esto es así, ¿verdad? La historia arrancó así. Claro, claro, yo de San Pablo fui Atlético, hice pretemporada todo con Atlético, bueno, por cuestiones por ahí del técnico que creo que ese tiempo estaba a salvatierra, bueno, no me tuve en cuenta y de ahí fue que llegué a San Martín. Y ahora la historia te marca en Antoniana, yo digo de un santo a otro santo, tan lejos tampoco te vas, salta, está acá a la vuelta y es como que casi son los mismos códigos, ciudades lindas, Antoniana viene de recuperar la plaza, de mantener la plaza y va a pelear, porque se vieron campeonatos apasionantes por todos lados, ratón, ¿no? Sí, sí, bueno, yo hablé con los dirigentes el fin de semana este, estuve reunido y bueno, me comunicó que se están armando para pelear el ascenso, creo que traen un técnico que conoce la categoría, conocido, sabemos que... Un personaje, ¿no? Sí, sí, un personaje, pero bueno, esperemos que de nuestra parte ayudarlo a él para lograr que lo que quieren la gente, los dirigentes, nosotros, los jugadores que llegaremos para lograr el ascenso. Ahora también entiendo que algunos jugadores también de acá a Tucumán van a ir, Antoniana, ¿no? No sé si Bruno Lescano ya va arreglado, bueno, y se nombran también a Gustavo Balborín, jugadores que has conocido y que conoces muy bien, ¿no? Sí, yo siempre estoy en contacto con ellos, Bruno Lescano estuvo en la reunión conmigo el fin de semana y él me comunicó que prácticamente también tenía todo arreglado. Y con Gustavo también me dijo que él estaba en conversaciones, por ahí, la decisión de él también, por ahí, de llegar a Juventud, por lo que también tiene cerca la familia que él la tiene en Jujuy, por ahí, bueno, creo que hablando con ellos, creo que para mí, creo que van a llegar a un acuerdo. ¿Y vos cómo estás? En lo personal, en la parte física, has seguido entrenando este tiempo, te has dedicado por ahí quizás a descansar un poco y ya ahora sí meterte de lleno en lo que va a ser el campeonato o en la pretoporada, que es lo más pronto que hay, ¿no? No, en la casa, con la familia, disfrutando la familia, porque por ahí uno, cuando arranca el campeonato, no puede compartir tantas cosas con la familia. Y este tiempo, bueno, como te dije recién, llevando a los chicos al colegio. Y también hace como dos semanas que, bueno, empecé a salir a correr también, así que manteniendo, manteniendo bien el físico. Seguro. Ratón, ¿por qué pensás que se ha dado todo esto que se ha dado en San Martín, casi, no sé, de un 100%, no sé si un 10% de los jugadores anteriores quedan? ¿Por qué pensás que se han manejado así, que se van, que no valoran lo que quizás ustedes han hecho en su momento? Y lo que me da pensar a mí que eso, por ahí también varios medios me preguntaban de que si tanto no valoran a los jugadores del club. Y yo les dije que sí, que creo que por ahí en todas partes creo que pasa así, que los jugadores del club no lo valoran tanto. Que llegan jugadores de afuera como que le tienen más respeto como que al jugador del club. Yo pienso que por ahí, bueno, yo pasé varias temporadas acá en San Martín, por ahí jugadores que vienen de afuera, se van a mitad de torneo, y uno de los jugadores del club por ahí después dan la cara. Y bueno, pero eso creo que no se lo valora. Si te dice un directivo, mirá Ratón, pudimos hacer esfuerzo, pero no nos pudimos hablar, no nos pudimos comunicar. Claro, no, de mi parte decirle que no, que me tendrían que haber respetado un poquito más. Creo que si ellos me hubieran llamado, decirme de la parte económica, lo habremos podido charlar para ver si podemos llegar a un acuerdo, pero no, ninguno se comunicó conmigo y bueno, si lo cruzarías y se me ponen a hablar, les diría que me faltaron el respeto. Bueno, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Tucumán, del San Martín, del día a día quizás acá de nuestra provincia? No, bueno, de ahí del club, a Dante, a Chambil, a toda la parte del cuerpo médico, que siempre con nosotros, los jugadores que llegaban, siempre se comportaron excelentes, y bueno, también a toda la gente por acá de San Martín, que uno lo cruza por la calle, y bueno, hasta ahora me pedían que no me vaya, y bueno, todo eso seguramente uno va a extrañar por todo el cariño que me muestra la gente en cada parte que uno me cruza. ¿La gente cómo la viste que reaccionó ante esta situación? No, yo la gente por ahí, como te dije recién, la cruzo en la calle y me decía que no me vaya, que no deje San Martín, y bueno, me sacan fotos, me salgo. A ver si no depende de mí. Claro, no, yo le comento lo que pasó, de que, bueno, que los dirigentes no me llamaron, de que no sé por qué razón, y eso, y eso es lo que por ahí le comento a la gente, lo que pasó, lo que recién te comenté a vos. Según vos conociendo un poco el mundo de San Martín, ¿qué pensás que puede pasar en este campeonato? Que hay que ponerle pila, ¿no? Porque es para muchos una gran posibilidad, ¿no? Si bien es cierto, hay más equipos, algunos dicen, bueno, hay siete ascensos, pero hay más equipos también, o sea, va a estar muy competitivo, ¿no? Sí, va a ser un torneo duro, porque creo que todos los equipos se están armando para estos seis meses, para ver si se puede lograr, y va a ser un torneo duro, creo que va a ser más duro de lo que veníamos jugando los anteriores campeonatos. Creo que, como te dije recién, todos los equipos se están armando muy bien para lograr los ascensos, que son siete, pero como decís vos, son siete ascensos, pero sumaron más equipos, así que va a ser un torneo más durísimo. No me quiero imaginar lo que puede hacer San Martín con la Antoniana, ¿no? Aquí en la ciudad, ¿se te vienen imágenes, por ejemplo, ya a tu cabeza de lo que puede pasar ese día? Sí, como por ahí va a ser algo raro, porque primera vez que va a ser que voy a enfrentar a la camiseta que tanto año uno jugó, y bueno, va a ser algo raro, pero bueno, voy a estar defendiendo la camiseta de juventud, lo voy a hacer como lo hice siempre, con la camiseta de San Martín, dejando todo por la camiseta que uno está usando. Además, San Martín te abrió siempre las puertas, y me imagino que en tu mente puede estar en algún momento volver, ¿no? No sé si para terminar la carrera o volver en algún campeonato más. Sí, pero como lo que ya pasó en esto, yo creo que ya es complicado que uno... En lo personal creo que ya va a ser complicado que vuelva a vestir la camiseta de San Martín por lo que pasó, aparte creo que ya con esto que pasó con los dirigentes, creo que ellos tienen tres años de mandato, creo que para mí que ya va a ser muy difícil de que vuelva a vestir la camiseta de San Martín. Aprovecha las cámaras, hay dos, a la gente de San Martín, la gente que te quiere, que te respeta, y que por ahí yo decía recién al principio, no solamente muchas veces gente de San Martín, sino que la gente que le gusta el fútbol ha disfrutado de tus gambetas y muchas cosas más, dejale un mensaje a quien vos quieras, por supuesto, ¿no? Sí, no, a la gente de San Martín, agradecerle por todo el cariño que me he brindado todos estos años que uno estuvo en el club, y bueno, decirle que de parte mía siempre lo voy a llevar en mi corazón a toda la gente de San Martín, y bueno, agradecerle todo el cariño, como te dije, dentro de la cancha y fuera de la cancha por todo el cariño que me brindaron. Te deseamos lo mejor, éxitos y un buen campeonato para vos, ¿eh? Muchísimas gracias, y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, señores, Serratón y Báñez con nosotros aquí en Al Toque, que seguimos de esta manera.